Bienvenidos a la segunda parte del editor de código Brackets. Veremos cómo buscar y reemplazar utilizando expresiones regulares, las abreviaturas de Emmet, los snippets. ¡Comenzamos! Continuamos viendo las características de Brackets. Para buscar pulsamos CTRL-F o abrimos el menú Buscar. Escribimos lo que queremos buscar y aquí vemos que lo ha encontrado 47 veces. En color naranja vemos la ocurrencia actual, en este caso es la cuarta. Por defecto no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si queremos que lo haga pulsamos en este botón. Y vemos cómo sólo encuentra las 12 ocurrencias que hay en minúsculas, que es como lo hemos escrito nosotros. Si queremos afinar más la búsqueda, podemos pulsar en este botón para activar las expresiones regulares. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo y más adelante veremos otros más interesantes para que aprecies la potencia de las expresiones regulares. Con barra invertida S indicamos un espacio en blanco. Por lo tanto, ya sólo encuentra Brackets seguido de un espacio en blanco. Vamos a desactivar estos botones para ver cómo reemplazar. Es decir, buscar un texto y reemplazarlo por otro. Abrimos el menú Reemplazar y escribimos H3 en la zona Buscar. Y en Reemplazar, H2. Aquí vemos que lo ha encontrado 19 veces. Si pulsamos en el botón Todo, reemplazará las 19 ocurrencias. Si pulsamos en Reemplazar, irá reemplazando de una en una. Y si pulsamos en Batch, se abre esta zona donde podemos marcar o desmarcar las ocurrencias que queremos cambiar. Por ejemplo, en este caso, si lo que queremos cambiar es la etiqueta H3, desmarcaríamos esta ocurrencia, ya que aquí no es una etiqueta, sino forma parte del texto. De todas formas, luego veremos una mejor solución para este caso utilizando las expresiones regulares. Ahora, reemplazaríamos solo en el archivo que tenemos abierto, index.html. Pero observa como aquí indica que H3 también se encuentra en otro archivo. Si queremos reemplazar en más archivos, tenemos la opción Reemplazar en archivos. Si ahora pulsamos en Reemplazar, vemos como ahora hay más coincidencias. 24 en dos archivos. Aquí tenemos las coincidencias en index.html. Y más abajo, las coincidencias dentro de main.css. Si lo desmarcamos, no se producirá el reemplazo dentro de main.css. Esto es útil, pero si tenemos muchos archivos, hay una forma más fácil de elegir los archivos. Para ello, abrimos de nuevo Reemplazar en archivos. Y ahora tenemos la posibilidad de abrir este desplegable para elegir un conjunto de filtros. Es decir, aquí podemos especificar en qué archivos se va a realizar el cambio. Incluso podemos especificarlos mediante comodines. Vamos a cancelar y vamos a cerrar este panel para explicar el siguiente punto. Vamos a ver un ejemplo más completo del uso de expresiones regulares. Vamos a plantear el siguiente problema. Queremos reemplazar las etiquetas H3 por etiquetas H2. Pero no en todos los casos, solo cuando empiecen por un número. Es decir, este caso no queremos cambiarlo y este otro sí, porque tiene un 1 después de la etiqueta. Y así todos los demás casos que tengan número. Para evitar que tenga en cuenta la cadena H3 cuando forma parte del texto, lo primero que vamos a hacer es especificar en la búsqueda una etiqueta. Es decir, con los símbolos mayor y menor. Y a continuación vamos a indicar que busque un número. Para ello utilizamos la expresión regular barra invertida de signo más. Esto indica que deben existir uno o más dígitos. Además lo escribimos entre paréntesis porque queremos que guarde ese dato en una variable, que después vamos a utilizar. Si ahora activamos las expresiones regulares, observa como ha encontrado esta coincidencia. La etiqueta H3 seguida por el número 2. Si nos desplazamos hacia arriba, aquí vemos otra coincidencia y comprobamos como H3 cuando no tiene número no ha sido seleccionado. El siguiente paso es seleccionar todo lo que haya hasta el siguiente símbolo menor que. Para ello escribimos la siguiente expresión regular y la ponemos también entre paréntesis. Y por último escribimos la etiqueta de cierre H3. Observa como aquí ha seleccionado correctamente lo que queremos, la etiqueta completa H3. Ahora escribimos que queremos reemplazarlo por la etiqueta H2, la variable $1 que representa el dígito y la variable $2 que representa el resto de la etiqueta, es decir, la otra expresión regular entre paréntesis. Y por último la etiqueta de cierre H2. Antes de reemplazarlo todo, conviene pulsar en Batch para realizar algunas comprobaciones. Aquí vemos cómo está reconociendo las etiquetas completas H3 que comienzan por un dígito. Pulsamos reemplazar y se reemplazan todas las ocurrencias. Si vamos al principio, comprobamos que la etiqueta H3 que no empezaba por un número no ha sido reemplazada, que es justo lo que queríamos. Y a continuación vamos a ver la extensión EMET que habíamos instalado previamente, por lo cual ya aparece en el menú. EMET facilita y agiliza la escritura de código. Vamos a ver algunos ejemplos. Si queremos comentar la etiqueta sobre la que tenemos el cursor, solo tenemos que abrir el menú y hacer clic en Toggle Comment. Para quitar el comentario a una etiqueta, hacemos lo mismo. Abrimos EMET y elegimos Toggle Comment. Otro ejemplo. Si queremos expandir la selección, pulsamos CTRL-ALT-B. Si volvemos a pulsar CTRL-ALT-B, se vuelve a expandir cogiendo la etiqueta P. Por el contrario, para contraer la selección, pulsamos CTRL-ALT mayúsculas B. Aunque parezcan cosas de poca importancia, cuando nos acostumbramos y aprendemos estas combinaciones de tecla, podemos codificar mucho más rápido. Si abrimos de nuevo el menú, vemos que hay bastantes posibilidades. Te aconsejamos que las vayas probando para ver cuáles te resultan más útiles. Nosotros ahora vamos a ver un ejemplo de las abreviaturas de EMET. Copiamos aquí esta abreviatura que teníamos en el portapapeles. Las abreviaturas son una forma comprimida de escribir código. Siguen una sintaxis concreta de EMET, que aunque no vamos a ver aquí, es bastante simple. En este caso, se va a crear una etiqueta DIP con el identificador TABLA. Dentro de este, se va a crear la etiqueta TABLA, con dos filas y tres columnas. Y dentro de cada celda, se va a crear el literal CELDA, seguido de un número. Para expandir la abreviatura, pulsamos CTRL-ALT-ENTER. Y aquí tenemos el resultado. Se ha creado una etiqueta DIP con el identificador TABLA. Y una TABLA con dos filas y tres columnas. Y en cada celda, el literal CELDA, seguido de un número correlativo. Como vemos, es impresionante la cantidad de código que nos podemos ahorrar con las abreviaturas. Y siguiendo en esta línea, vamos a avanzar un paso más. Vamos a ver la extensión BRACKET SNIPPETS. Para verlo, vamos a cortar el trozo de código que acabamos de crear. Y ahora abrimos la extensión SNIPPETS que previamente habíamos instalado. En la parte izquierda, tenemos algunos SNIPPETS ya creados. Pero lo bueno es que pulsando este botón, podemos crear nuestros propios SNIPPETS. Ahora nos colocamos aquí y pegamos el texto anterior. Lo bueno de SNIPPETS es que aquí podemos incluir cualquier código. No estamos limitados por la sintaxis, como ocurría en EMET. Aquí escribimos el texto clave que va a servir para disparar el SNIPPET. Tabla 2x3. Y a continuación, podemos escribir una descripción. Y el entorno en que se va a ejecutar. En nuestro caso, HTML. Pulsamos salvar y crear. Y aquí podemos ver el SNIPPET que acabamos de crear. Ya podemos cerrar esta ventana. Ahora, cuando escribamos las letras del disparador, aparecerá el SNIPPET. Y si queremos ejecutarlo, bastará pulsar Enter. Y el código que habíamos escrito en el SNIPPET aparecerá aquí. Como puedes imaginar, las posibilidades de los SNIPPETS son impresionantes. Nos pueden ahorrar mucho trabajo. Y con esto, acabamos este vídeo en el que hemos visto la segunda parte del editor Brackets. En la web de AulaClick tenemos cursos de informática gratuitos. Si no te quieres perder los nuevos vídeos, suscríbete al canal de AulaClick en YouTube. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo y darle al Me Gusta.